Está autorizado a bajar bandera, está autorizado a bajar bandera ¡Vámonos! Encuentro Rillo Guerrero en punta La Sofi que la entró a trabajar a la malacara Ahí está, mirá como dobló la yegua Esta va a dar que hablar esa yegua Ahí está entonces la final El Chavo de Balacara y el Tordillo ¡El aplauso para los dos finalistas! Ya nos va a decir el Rallero entonces Ganador de la línea 1 Sofía Flores, segundo el paisano Herrera Ahí está, las felicitaciones para los dudices Esto es la calentada de pista recién Bueno, ahora estamos para los mayores, David Veteranos Veteranos Veteranos, ¿a qué le llamás veterano? Sofía si quiere correr con el veterano puede correr, eh La dama, todo lo que sea dama puede correr con el veterano Distintas edades no hay problema, eh Pero David, ¿a quién le llamás veterano? 35 pasivos Ah, vamos a aclarar Jajaja Ustedes gritos que tiene 20, puede correrlo Suicito Aranda, ¿dónde andás? Muy buenos días a la gente Herrera Hable, hable, hable Herrera, venga Salva la inscripción, Herrera Y Muy buenos días a la gente Del premio del tiburón Y el canto del payador aquí le hago presente En este lindo ambiente Camperos entre nosotros Estamos viviendo las carreras Entre babuales y potro Así que un buen Buenos días Le digo a esta humilde gente Que vienen a concurrir La tradición verdadera Aquí por sauce corriente Yo canto por los gurises Por los hombres y mujeres Por los distintos deberes De mi patria que precise Y un recuerdo me divice Andando en estos caminos De mi criollo correntino De mi sangre pura y fiel Y le dejo un canto Un criollo Un canto bien sin papel Este es el premio al tiburón En donde estamos desatando Lindas actividades Y el día Se va acomodando El santa Dios Que de gaucho En las horas se ha vestido Y mi canto que he traído En la forma campechana Pa' saludar a los paisanos Y así a todas las paisanas Bueno, tengo dos Gracias ¿Vas a tu valenciandocito? Atención los veteranos De treinta y cinco Para arriba No estamos Damos Ahí está Ahí está Paratando Doscientos pesos Para los veteranos Yo que siempre los niños Son mi público ¿Veo? Siempre los niños me saludan Gracias Con los gurises Que han corrido Con la dama Y bueno Por ahí lo que sí Era ¿Cómo fue El gran flore? El paisano Que nos llamaba Decía Todas las fiestas Hacen de De gurises Estaban así Nosotros Hemos intentado De que cojan los gurises De incentivarlos Para que nuestra Tradición Siga vigente Y que no se caigan Y ahí andan los gurises Vamos a dar una diferencia De edad Pero Siempre ahí estamos Hola, ¿Cómo están? ¿Cómo andan, chicos? Y ahí andan probando Mirá los gurisitos De acá Mirá, en la revista Listo al lodo Y no sé El otro gurises Del otro lado Mirá cómo andan ahí ¿Eh? ¿Cómo andan? Nada más ¿Eh? Andan probando Es así ¿Sí? Eh Una negra Una negra De este lado No, no, no ¿Qué dice Manuel? ¿Tiene su marca por lo menos? Tiene la marca Manuel Y la marca lista Tiene de este lado ¿Eh? Andan probando Lo gurises Para el futuro Bueno Todavía no Jeco Estamos anotando Los de veteranos Los de veteranos Podemos ir anotando La Libre También ahí A la parte ¿Ah? Vengan nomás Vengan nomás Los de La Libre Entonces porque están desesperados Vengan nomás Los de La Libre Muchachos Lo insisto Y Carlitos Que le van a dar la mano acá ¿Eh? Vengan los de La Libre Los cientos pesos En la inscripción Para La Libre Los jurados De La Gineteada Les voy aclarando Muchachos Para que ustedes puedan No, porque el jurado Los jurados De La Gineteada Son El señor Pético Rea Tanto Mené Y el señor Mujica Son los tres jurados De La Gineteada Así que Ustedes ya se anotan Sabiendo Que los jurados Son ellos Y nosotros Para ir a la mano ¿Eh? Para que no haya Ningún inconveniente Nada ¿Qué tiene por qué haber? Una consulta por ahí Son los muchachos Pueden correr en La Libre Cualquiera Los veteranos Hacemos una rodita De los 35 barrillos Pero si ellos Quieren correr en La Libre Lo anotamos igual 200 de la inscripción Muchachos Arritmación por acá Anotamos Libre Veteranos Todos ya por ahí Largando Todo lo que es Carrera de Tacho Para después quedar Para preparar La Gineteada Por supuesto Y después Hay un gran desafío ¿Usted va a correr El desafío De cuatro Cataluña? Vamos a ver Después hay un gran Desafío Entre los cuatro Que vamos a sacar De punta Uno está Ignacio Godoy Ya notado Ernesto Quirós Cuatro Cuatro Se va a elegir Cuatro Largale la carrera Que pegue una tejida 2.000 puntos Más trofeos Y el ganador Será el representante De la gran fiesta Del 9 y el 10 de noviembre Por ahora Queremos elegir A Castelluzes Pero Ya va Tiene que ser local Obviamente Está Ignacio Godoy Está Néstor Y dos Creo que es Antonio Luque El otro canadero ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué banda? Les felicito Porque son gauchos Los dos ahí Bueno Están los Los tutores ¿No? Néstor Y el amigo ¿Cómo se llama usted? Manuel ¿Y el nene ¿Cómo se llama? Juan ¿Y hace mucho que anda caballo? Sí, de chiquito ¿Y el caballo ¿Cómo se llama tu caballo? ¿Cuálesito? El gato Oscuro 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 el gato Como el gato Y mancha Qué capo que sos Che, Juan ¿Y te va a la escuela? ¿Te va al jardín? Ah, mirá No, no Segundo ¿Segundo grado? Ah, listo ¿Y tu maestra ¿Cómo se llama? Eh, como Se olvidó Y bueno A ver, sé que tiene varias maestras Está bien Marile la mano a la cámara Y acá ven a Maricel 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 Ah, Maricel Muy bien Te felicito a su abuelo Porque sos gaucho Hola, ¿Cómo estás, Maite? Bien ¿Todo bien? ¿Y tu jardín, ¿qué onda? Bien ¿Todo bien también? ¿Tu señorita, cómo se llama? Eh, Mariela Mariela Ah, le mandamos saludos a Mariela Qué bueno Eh, escuchá ¿Y vas a correr, no corré? ¿Corriste? Ya corré ¿Sí? Re bien anduviste Estuvimos filmando ¿Y tu... ¿Y tu llego anda bien? ¿Es manso? ¿Eh? ¿Te entiende? Sí Ah, ¿y qué come él? Eh, pasto ¿Pasto nomás le da? Ah, ¿y le da un poco de mayo por ahí o no? No Muy poco ¿Y avena tampoco? ¿Eh? ¿Avena tampoco? No Son los pastos, así que está bien el pastado tu caballo, ¿eh? Está bien, ¿eh? ¿Tu campo, digo? ¿Y che, y los caballos el papá le da, te va a darle comer a veces o no? Sí ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuándo papá está en el campo? Eh, también Ah, cuando está el puestero te toca a vos Ah, ah, ah Listo, listo, listo Gracias, ¿eh? Chao, chau, chau Dale, dale Después cuando pueda pegarle otra pasada ¿Vale? Gracias De la calle solía dir A mí era el de condeguir Y por culpa a las mujeres Lo engené de amaneceres y de noches sin dormir A una guerra de convite donde caí de goloso Y se junta con un mojo Al que no le di de quiche Como verso de convite que arro el paisano enrollado Se le acabó un colorado, un manchiquero, un balazo Y yo seguí en el Picasso como si hubiese empezado Por eso en este día En que lo estoy recordando Con gusto le voy cantando La mejor milonga mía es Tan grande la ley